Música Inédito proyecto promete entregar un espacio entretenido a los niños maipusinos denominado como el mítico corre que te pillo, busca incentivar la recreación y el deporte Promover el espacio público, ocupar esta emplanada y hacer que los chicos comiencen a volver a jugar Esta es la primera iniciativa porque se dio el espacio, el espacio estaba apto para hacer el circuito Esta iniciativa es la ganadora del concurso Mi Plaza Mi Jardín del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica apoyado por la Municipalidad de Maipú El proyecto está ubicado en el Parque Tres Ponientes y es ahí donde podrás poner a prueba tu capacidad física para recorrer los circuitos que tiene la pista Que sirve para jugar, hacer juegos individuales, hacer carreras, también es medio deportivo y una cosa muy importante que nos gusta mucho y que vemos muy satisfechos es que desarrolle la creatividad y la instrucción del niño porque no hay nada tan preestablecido, ellos crean su propia norma de cómo jugar El objetivo es generar nuevos focos de entretención en la previa del Día del Niño y que mejor que ellos nos hagan la invitación a la utilización de estos espacios junto a los vecinos Fantástico para los niños, está creativo, cosa que ha faltado Sí, entretenido, tiene tres fases Es muy bueno, uno puede correr, saltar, multiplicar a veces, es bacán Está bien, siempre hay mucho para hacer ejercicio Estamos probando la salida 1, 2 y 3 Es divertido y fue una gran idea hacer todo acá Estas ideas son esenciales para la apropiación de los espacios públicos y la cohesión social para tener una mejor vida de barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!